Bueno, vamos a saludar ahora a alguien que lo personal es una persona que admiro mucho, no por conocerlo personalmente, sino por seguir sus trabajos. Exactamente, y uno, la verdad, es admirador por el trabajo, como decía Claudio, esto de divertirnos cada día y durante tantos y tantos años, no solo en los diarios, en las historietas, sino a través de los libros. Exactamente, y ahora que podamos tenerlo y leerlo y disfrutar de sus historietas en el diario El Eco de Tandil. Basta de misterio, hablamos con Fernando Sendra, es el dibujante, el creador de la historieta Yo Matías. Fernando, Cecilia Corán, Claudio Andiarena, estamos al aire a través de la radio y el canal de El Eco. ¿Qué tal, Claudio y Cecilia? ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad que es un gusto charlar con usted. Marplatense de origen, ¿verdad? Marplatense, sí, de origen y de extrañeza con todo, ¿no? No, me pasa una cosa rara que me da cierto temor ir a veces a Mar del Plata porque está tan cambiada como que me faltan las cosas. Bueno, y hablando de cambios también, digo, ha cambiado mucho en tu vida. Primero estudiaste ingeniería, después fabricaste cinturones. ¿Cómo terminás en esto que es la historieta? En realidad, porque era lo más lógico, a mí, yo me metí en ingeniería simplemente porque tenía un desoriente tan grande que me daba lo mismo cualquier cosa y como había ido a un colegio que el ingreso ya estaba preaprobado para cualquier facultad, no tuve que hacer el ingreso a ingeniería, me metí en ingeniería, pero por desorientado nomás. Antes de ir a ingeniería yo quería ir a Bellas Artes, pero nunca me animé a pronunciar en voz alta delante de mis viejos que esperaban una carrera, digamos, esperaban que antes de decirlo tuvieran dos o tres fracasos. Y está muy bien. ¿Y cuándo y cómo surge la historieta en tu vida? Sabemos que de chico te gustó mucho dibujar. Me gustaba dibujar. Yo tengo una sensación rara. Bueno, yo soy de la época en que a los que estudiábamos, aprendíamos a escribir, nos obligaban a escribir con la derecha. Yo soy zurdo. Ah. Y resulta que la profesora de dibujo no, la profesora de dibujo nos dejaba dibujar como queríamos. Y posiblemente mi amor por el dibujo no tenga que ver con un talento especial, sino con que era el lugar de la libertad. Claro. Entonces, sí, me gustó. Tengo cierta habilidad para dibujar, todo, pero en realidad creo, me sentía muy cómodo en esas clases de dibujo. Y toda la vida quise dibujar y realmente me encontré con mi gente cuando fui a Bellas Artes. ¿Y es verdad que te inspirás en la vida de tus hijos, en lo que le pasa a tus hijos para crear las historietas? Bueno, no es tan así, pero hay algo de eso. Digamos que cuando yo empecé con la historieta de Matías, lo hice no por una inspiración, sino por una expiración. Porque yo estaba haciendo una tira que era un guapo, que vivía en los suburbios, y que tenía una mina, y que tenía un bulín, y todas esas cosas que tienen los guapos. Pero yo soy padre de cuatro hijos. En ese momento mis hijos tenían entre nueve y dos años. Y todos mis materiales de dibujo es lo que todo pibe quiere tener en sus manos cuando es chiquito. Así que se pasaban en mi estudio todo el día. Y la verdad que más que la observación de ellos, fue que ellos me recordaban cosas que yo había perdido de mi infancia. No sé, cuando volví a ver a mi hijo contando figuritas, y esa emoción que tenía por la difícil. O cuando volví a revivir los actos escolares. Todas esas cosas que pasaban que me parecían un rulo en el tiempo. Y bueno, el personaje de Matías salió como una cosa casi imposible de contener. Lo más lógico que yo tenía que hacer era un personaje infantil. Claro, estamos hablando con Fernando Zendra, aquí en la radio y en el canal del ECO, autor de Yo Matías. Que desde ayer está en la contratapa del diario El ECO de Tandil. Y esperemos que por mucho tiempo. Te hago dos preguntas en una. ¿Cómo Matías se mete en la vida de este personaje? Aunque no era Matías en su momento. Pero ¿cómo se mete en la vida de este prudencio? De este hombre que vos decías, bueno, un hombre medio reo. Eso por un lado. Y después el nombre Matías, ¿qué relación tiene con los amigos de tu hijo? Bueno, el guapo este tenía, hacía cosas de guapo. Hablaba con frases de tango, tenía un amigo maleo, hablaba con su farol. Siempre estaba apoyado en el farol de la esquina. Pero un día no se me ocurría nada, no se me ocurría nada. Y sí, en cambio, no se me ocurría nada para el guapo. Pero en cambio yo me acordaba de un chiste que se me había ocurrido durante el día. Y que era un chiste que le cabía a un nene, pero no le cabía al guapo. Entonces yo me imaginaba al guapo cuando era un nene. Pero no, no le iba el chiste. Y se acercaba a la hora de entrega. Y yo quería meterle el chiste a guapo. Y no iba, y no iba. Así que al final dije, bueno, entra un nene por el lado de la derecha y que sea lo que Dios quiera. Y metí el nene, hizo el chiste del día y se resolvió ese día el chiste. Al día siguiente tenía un problema al revés. Tenía un nene en la tira y tenía que hacer algo con el nene, por lo menos sacarlo decorosamente. Así que durante cuatro o cinco días lo mantuve en la tira y luego la madre lo llamó. Y para llamarlo, yo me imaginé que la madre le decía, Carlitos venía a tomar la leche. Pero en ese momento le decían Carlitos a Menem. Entonces me pareció como que a lo mejor alguien suponía una lectura política, una cosa así. Y entonces le cambié el nombre. Y el segundo nombre que me vino a la cabeza fue Matías porque mis hijos, los dos varones, tenían amigos Matías. Y entonces siempre había que ir a la casa de uno o de otro a buscar a Matías. A traerlo de los Matías o llamar a Matías, qué sé yo. Entonces estaba presente ahí. Y lo de Carlitos era porque yo tenía un amigo en la infancia que se llamaba Carlitos. Claro. Vaya que ha dado satisfacciones este Matías con todas sus historias. Pero recién vos decías, bueno, cambié un poco para que no se note algo político. Decís que en el dibujo encontraste la libertad. ¿Hasta dónde va esa propia libertad? ¿Cuáles son tus límites, tus vallas que decís, bueno, hasta acá voy y después de ahí ya en esto no me meto? No, bueno, en realidad yo tengo varias cosas. Yo tengo en el diario Clarín, yo tengo tres espacios. Y uno de los espacios que tengo es puramente de política. Otro es costumbrista. Y Matías que, digamos, aborda una problemática, digamos, propia del personaje. Tiene una lógica propia del personaje. Entonces, una vez construida esa lógica, uno puede pensar un chiste. Y si ese chiste no le va al personaje, no le va, le duele al personaje. Como yo te contaba que el chiste del nene no le cabía al guapo, un chiste que no corresponde a Matías, no le corresponde. Entonces, yo por ejemplo, tengo una pluralidad de personajes dentro de la tira que me permiten que diferentes chistes y hasta tipos de humor quepan en cada personaje. Entonces, la madre puede decir cosas que no puede decir Matías. El psicoanalista puede decir cosas que no puede decir ni Matías ni la madre. La tortuga es el personaje estúpido de la tira que puede decir estupideces. Y así tengo varios personajes que, bueno, si Dios quiere, con el correr del tiempo lo van a ir viendo. Estamos hablando con Fernando Zendra, es quien dibuja a yo, Matías. Está en la contratapa del diario El Eco a partir de ayer. Me llamaba la atención, vos mencionabas a alguno de los personajes, mencionabas a Mariana, la mamá de Matías. ¿Cómo pudiste hacer de Mariana ese personaje que nunca se lo ve, pero siempre está, un personaje tan querido? Algunas mujeres se sienten identificadas con esta mujer divorciada, que se preocupa por su belleza. Y podemos describirla o decir muchas cosas más de la madre de Matías. Sin embargo, nunca la vimos. Bueno, la madre tiene dos situaciones. Una es que es un personaje muy importante, pero que, digamos, que apareció después de Matías. Y me parece tan importante el personaje de la madre que si lo pongo creo que entraría en conflicto con el otro personaje. Y se haría una especie de lucha por ver quién es el personaje principal. Entonces me parece que es una forma de resguardar a los dos personajes que uno se mantenga como imagen y el otro sea solamente vos. A todo esto te cuento que varias veces tuve la experiencia de que algunos compañeros de trabajo o amigos me dijeron, che qué fuerte que está la madre de Matías y nunca apareció. Claro. Es verdad. Está bueno trabajar también, hacer trabajar la imaginación. Y hablando de imaginación y de creatividad, ¿te ha pasado que hay días que decís, no se me ocurre nada? No sé, ¿tenés alguna hora de inspiración o el día que estás muy inspirado vas anotando para tener material guardado? Bueno, en general, Matías tiene una situación que no es la misma que los otros espacios de humor. Los otros espacios de humor empiezan y terminan ese día. Matías, digamos, lo que yo hice el día anterior, para mí es la base para hacerlo del día siguiente. Cada tanto, digamos, yo armo series como de seis o siete días o a veces un poco más, pero trato de construir una pequeña continuidad de seis o siete tiras. Así que siempre arranco, casi siempre arranco leyendo yo mi propia tira a ver qué me sugiere. Entonces, pasa, por supuesto, vos imaginate que yo la tira la empecé en el año 88, 89, 88, en el año 88. Y desde el 88 para acá, vos imaginate que a mí me pasaron muchas cosas. Muchas cosas que fueron algunas muy exuberantes y otras muy desgraciadas. Y en esos días uno se siente, ¿cómo puedo decir?, fuera de juego. Incluso la falta misma de inspiración. Pero siempre me da la impresión de que uno puede trabajar algo y buscar una vueltita, darle una vuelta. Yo siempre digo que los peores chistes son los que más trabajo me dan, porque son los que no me salen, no me salen y los tengo que sacar a las patadas, ¿no? Así que, bueno, muchas veces uno tiene la suerte de encontrar el remate feliz para una situación casi imposible y le encontrás, y otras veces una cosa que parece derechita, derechita, no le encontrás la vuelta y no se la podés encontrar. Y, mirá, es una situación que me pasa muy a menudo, que estoy buscando y buscando y buscando y de golpe suena el teléfono y encima me distraigo, corto el teléfono y ahí aparece la respuesta. Ahí aparece lo que me faltaba. Y a veces uno se obsesiona y en realidad lo que tiene que hacer es descansar. Fernando, agradeciéndote, estamos con Fernando Sendra, dibujante de Yo Matías. Contanos con qué se va a encontrar ya para el final, para ir cerrando el lector del diario El Eco de Tandil en tus tiras diarias. Bueno, mirá, como vos ya lo contaste, está Matías, Matías es un chico que yo podría decir que no plantea situaciones de problemas económicos, pero tampoco de una exuberancia, de no nada de plata. Es como si fuera una clase media argentina, donde están las necesidades básicas cubiertas, pero no mucho más frondoso que eso. Una madre divorciada, una madre divorciada, muy mujer, muy agraciada, muy centrada en su búsqueda de una pareja. Los días del padre aparecerá de vez en cuando, no el padre, pero Matías le va a dar un regalito al padre. Aparece una tortuga, hay un cactus, un percadito, el psicoanalista. El psicoanalista es una cosa que yo hace muchos años que hago con Matías y en los últimos años se me dio por pensar si no será el propio Matías ya de grande. Así que, bueno, es una posibilidad. Bueno, esos son los personajes más habituales de la tira, ¿no? Fernando, te agradecemos mucho esta comunicación, nos enorgullece tenerte en la contratapa del diario El Eco de Tandil y ya te comprometemos que cuando vengas a visitar nuestra ciudad, pases aquí por el piso así, bueno, podemos charlar personalmente. Yo tuve la suerte hace unos años, hace cuatro años, de conocer Tandil, que no lo conocía a pesar de lo cerca que estaba en Mar del Plata y la verdad que me dio una sorpresa estupenda porque es una ciudad, yo digo que es una ciudad que no hay que mirar para atrás. Y eso lo digo porque en Buenos Aires vivimos mirando para atrás a ver cuando llega el motochorro. El Tandil me parece que todavía están un poco más tranquilos con eso. Gracias, te mandamos un abrazo, un saludo enorme y bueno, todo un lujo tenerte aquí en nuestras páginas. Bueno, un abrazo y muchas gracias a los dos. Un abrazo. Fernando Sendra, un grande, gran dibujante, gran humorista a través de su historieta. Yo, Matías, en el diario El Eco, a partir de ayer, hoy la pueden ver tranquilamente, quedaron tantas cosas para charlar con él. Ha ganado el premio Conex. Por ejemplo. Entre otros. Que yo miraba recién algunas imágenes y que yo, Matías, haya llegado, por ejemplo, a las estaciones del Subte, en distintas gráficas. Son de esos personajes queribles que uno se ha criado con eso, leyendo sus historietas y bueno, sentirse tan identificados.